Pablo Gamba, Pablo te escuchamos, adelante. Muchas gracias Tano, estamos en las puertas de casa de gobierno, hasta aquí van a llegar distintas personas que trabajan en el aeropuerto todos los días, en este caso agentes de tráfico del aeropuerto de la empresa Flybondi que van a manifestar su descontento porque no vuelven los vuelos todavía, esto es lo que están manifestando concretamente. Melina Güero trabaja en el lugar, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a visualizar nuestro problema y porque podamos volver a volar pronto porque son muchos puestos de trabajo los que están en peligro en este momento. Bien, ¿a cuánto se está afectando la situación y desde cuándo? Bien, en Mendoza son aproximadamente 45 empleados directos que nos está afectando esto de no poder volver a volar y a nivel nacional son alrededor de 10.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, lo que subamos hoteleros, remiseros, turismo, también hoy día nos van a estar acompañando la gente de turismo para poder hacer este reclamo. Bien, ¿a qué hora se reúnen, Melina? Hoy acá en Casa de Gobierno a las 10 de la mañana. Bien, ¿son muchos entonces los puestos aquí a nivel nacional? ¿Tienen el número? En Flybondi somos 570 empleados directos que dependemos del reinicio de esta actividad. Bien, ¿ustedes están esperando que vuelvan los vuelos con distintos protocolos? ¿Se ha presentado algún protocolo? Ya los protocolos ya están listos, están aprobados, ya está todo listo para que nosotros podamos reactivar. Recordar que nosotros teníamos pensado volver para el 1 de octubre, teníamos fecha en julio, después en septiembre, 1 de octubre, y ahora, bueno, se dice para el 12 de octubre. Los protocolos ya tenemos todo listo, ya está todo armado, lo único que esperamos es que nos digan que sí, que está confirmado, que podemos comenzar a trabajar. Bien, ¿hasta el momento ningún tipo de respuestas? No tenemos ningún tipo de respuestas, se dijo que se podían comenzar los vuelos el día 12 de octubre, pero como todo es dependiendo de cómo vaya la pandemia. Nosotros no necesitamos que nos den imprevistos, necesitamos que nos den concreciones de cuándo vamos a poder comenzar de nuevo a trabajar. ¿Hasta el momento han percibido sus, digo, sus sueldos? ¿Los trabajadores tienen algún tipo de descuento? Sí, nosotros por suerte estamos cobrando todos nuestros sueldos, lo que sí tenemos un descuento que ha sido con un acuerdo con el sindicato, dependiendo de los valores de cada uno de los ingresos que tiene el personal. Y en caso de volver, digo, me pongo a pensar en el protocolo, se va a tener que tener en cuenta el distanciamiento, ¿no?, teniendo en cuenta que las butaques están pegadas. Sí, sí, todo eso ya está listo. Recordemos que también la forma de viajar en avión es una de las más seguras en el mundo. En el mundo se está volando, en el único país que no se vuela es en Argentina, o sea que es una actividad que es segura, que podemos comenzar a hacerlo. Tenemos también para que puedan purificadores de aire, que van a estar purificando el aire para que puedan sacar lo que son los virus. Entonces, tenemos todo listo, ya está todo seguro, para que podamos comenzar ya de una vez. Teniendo en cuenta la situación de pandemia y económica, te pregunto si está estipulado un aumento en los pasajes para la temporada que viene, cuando ya justamente la pandemia lo habilite, ¿no? Sí, en realidad todavía de eso no se está hablando mucho. Lo que nosotros primero esperamos es comenzar con la actividad. Una vez que iniciemos, vamos a ver, obviamente va a ser una actividad que va a estar restringida en los comienzos, no va a tener una gran cantidad de influencia de gente, pero bueno, de ahí vamos a ir viendo cómo se irá dando con el tema de los precios y todo eso, ¿sí? Bien, a las 10 entonces aquí en las escalinatas de Casa de Gobierno. A las 10 de la mañana acá en la escalinata de Casa de Gobierno, y nos van a estar acompañando también la gente de turismo. Muchas gracias, Melina. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Melina y Nahuel son agentes de tráfico del aeropuerto de Mendoza. Están pidiendo concretamente volver a volar, ¿sí? Se van a reunir a las 10 de la mañana aquí en Casa de Gobierno con varias empresas. ¿Está no? Bien, Pablo, sabemos que también se está trabajando en el Gobierno de la Nación y que hay un anuncio hecho, ¿no?, de que dentro de poco tiempo volverían. Después hay que esperar, siempre hay que esperar a ver qué decisión se toma, porque van y vuelven, pero bueno, se viene trabajando en este tema, como bien dicen ellos, si pareciera ser inminente el retorno de los vuelos. Veremos si efectivamente pasa. Gracias, Pablo, muy amable. Es una de las actividades que también ha quedado rezagadas en cuanto a su reapertura.